Ya estamos de vuelta en el Club de la Buena Gente, os lo decía en el arranque de este programa en el que estamos recordando parte del carnaval serrano del año pasado. No he usurpado el lugar de nuestro compañero José Antonio Velasco, no ha quedado más remedio, se encuentra con Valesciente, desde aquí le deseamos una pronta mejoría. Tus espectadores ya te echan de menos esta noche, te han tenido que aguantar, este es el de los informativos, el de las entrevistas, ahora metido en el Club de la Buena Gente. Así que no tardes en volver José Antonio, eso sí, recupérate. Lo dicho, estábamos repasando, recordando una actuación de carnaval que tuvo lugar el año pasado en Puerto Serrano. Ahora vamos a por la segunda parte de esta chirigota del canijo. No valemos un duro, estuvieron en otros municipios de la comarca, nosotros tenemos esta actuación de Puerto Serrano para que la recuerden, para que recuerden y vean también lo mucho que ofrece el carnaval de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Ya queda muy poquito para el de 2018, estamos a la puerta, lo disfrutaremos seguro. Os dejo con la chirigota del canijo. No tenéis nada del tiempo? Esto viene del canal para resfriarse, vámonos. Bueno, muy bien, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Bien o no? Bien. Seguro, ¿no? Bueno. Vamos a cantar una presentación que hemos renovado, que es la presentación de los Juan Palome, ¿vale? Pero con nuevos platos y nuevas cosas más actuales para todos ustedes. Qué bonito. Y espero que queden ustedes. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué mira, Guillermo? Me encanta, me encanta. La atropeación ahí, es una barbaridad. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando guisa, guisa Juan Palome, tú no ves aquí cómo se come. Aquí viene gente de categoría y le ponemos su comida preferida. El rey Juan Carlos quiere carne de tenera Yo se la pongo de la parte de la cadera Y Ortega Cana en la prisión que bien lo tratan Le ponen un ramo de toro sin patata Como guisa, guisa, guampa, hombre Y como hombre, como hombre, como hombre ¿Sabéis quién es Ylenia? La de gran hermano, es muy guarrar Pero porque no se ducha, ¿eh? Ylenia cuando tú juegas el bingo y te sale la línea Ylenia lo del bingo, sí A ver, Ylenia que es lo más ordinario Armeja compartida para varios ¿Quién es qué? El coleta de espormarines Está mayor la abuela ya, ¿eh? Mira, de Max Pastor La abuela está asesorando Mira los nervios, se me ha caído de los nervios Le sale humo del coco Soy, con todos ustedes, el gordo negro maquillador de Max Pastor Baja de Operación Triunfo Superguerreo Un auto quemado, mira A ver, me dicen de la organización que se ha perdido un perro Le arde el coco, oigo El auto quemado, ¿no? El paquirrín En un momento Ese se come el burgerquín con la gente dentro A ver ¿Y sabéis quién es el del poblacio que salía por las noches? Sandro Rey, ¿eh? Y Sandro Rey, aunque parezca que esta dieta El que se come ha liberado la brocheta ¡Anda! Como guisa, 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 guisa Y como come, como come, como come María del Monte, que es de Sevilla Le gusta un bollo y dentro del bollo una tortilla Luce a la piedra, le gusta mucho la leche Los huevos duros, salpí como lo que le echen Y el zapataki, yo le pondría El kaki, mirando a la bahía Como guisa, 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 guisa Y como come, como come, como come Como mezcla la sanguera suta Y se parece Al de la pipa churruca La peluca ya tiene el ticket para comprar la barra Que más sale humo del coco, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Antonio Y te lo juro que me vale Esto huele a reloj casi o por detrás Te lo juro Ah, cuando te quita el reloj de goma Esto huele a goma El perro del celu No huele a queso pa' yo-yo El perro del celu Muy bien Bueno, no se vea ahí nadie Que ahora van a soltar aquí una vaquilla, ¿vale? Hemos echado un ratito muy agradable Bien, Juan Miguel Vamos a ver con los pasos dobles Vamos a cantar un paso doble De contigo aprendí De los bolígrafos, los lápices y eso Que es, escuchame, niños Dedicado a todos los niños Que es para aprenderse la becetario Y yo se lo dedico a todos los pequeños que hay aquí Con mucho cariño ¡Ole, ole, ole! Os voy a decir una cosa En el lunes al colegio, ¿vale? Que tenía vuestros padres hartos, ¿vale? Ya debe cagar al clan, ¿vale? Y Teresa Raval no va a venir, ¿vale? Que lo sepáis ya también Faltivo, ¿eh? Y los teletabies son falsos Dentro son personas Que lo sepáis Le estoy destrozando la infancia Que ahí a los niños Y tú eras el... Toda la exploradora es un tío Que lo sepáis Y yo soy el que iba dentro de espinete Y se lo comió después No, espinete iba dentro de... Escúchame, niño Escúchame, niño Atiende enseguida Vamos a contarte algo necesario Esto va a servirte pa' toda la vida Vamos a enseñarte que la mecedario Con la A aprenderás a amar Pero sin venir de eso con el que besar Con cariño, calma y corazón Debe dárselo con decisión Escaquea, te escapa y evita A la perdida fácil, falsa y figurita A la gente con guita que te deja y grita Al hombre del hogar en el que habita Si insulta, si te ignora o si te irrita No jure juramento No jure jamás No sea un kamikaze y un kilopase de los demás Los libros estarán libres Mima tu material Y nunca sea un niño y niño y ñoño Al que engañar Se ha ofendido a otro Pues pidele perdón Quiere a lo que le quiera Respeta raza y religión No sea siempre un saludo No creía que un hijo o un sosen Y me rabía Por leerle una etnia La hipocresía ya terminó Y acabó en un periquete Y aprovecha el privilegio De poder ir al colegio Y de no ser un soquete ¡Olé! ¡Viva la mecedaria y viva ustedes! ¡Olé! ¡Y viva todos! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, ¿está gustando o qué? ¡Sí! Al que no le guste Que no lo vaya contando por ahí tampoco, ¿vale? Vaya que no nos van a llamar a nosotros de ningún lado ahora Hola, Juanmi Vamos a cantar dos cuplecitos De los clásicos del teatro De la chirigota del fútbolista, ¿vale? ¡Bum! De los muñecos del fútbol ¡Qué tipo más cómodo, ¿verdad, hija? ¡Qué chupón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los sorceros y darles No, todo el mundo con un palo ¡Hola, Juan! Se lo vamos a dedicar al asesino en serio que hay ahí ¿A dónde, oye? ¿Hazes un cuchillo? ¡Para sacar cuchillo! ¡Mira! ¡Tor mundo con un palo! ¡Tor mundo con un palo se hace foto a sí mismo! El gordo en vez de un palo usa una pérdida de ritmo Y Messi, por ejemplo Como es muy chiquitillo Utiliza nada más para bajar las mantas de los artillos Y don Felipe, el rey de España Dice que le encanta porque la caña Lo lleva a Borja, a Gran Bretaña A Venezuela mata las cañas Y si va al manteca Toma unas cañas Él se lleva al palo a todos los astos protocolarios Me refiero al palo que tiene al lado Que presentaba el televiario ¡Oye! El mister siempre nos dice que hay que sacarla ¡Sacarla! El mister siempre nos dice que hay que tocarla ¡Tocarla! El mister siempre nos dice que hay que moverla Espérate, 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 espérate Ya se ha caído la raza Ya ha venido de pedir Vamos a repetir el estilillo lo que yo diga ¿Vale? Con fuerza, ¿vale? Que las máscaras esas que están tristes Se pongan las zonfricas para arriba ¿Vale? A ver Vamos a hacerlo todo el mundo, de verdad ¿Cuándo ustedes piensan el fregónero de chica? ¡Oye! El mister siempre nos dice que hay que sacarla ¡Sacarla! El mister siempre nos dice que hay que tocarla ¡Tocarla! El mister siempre nos dice que hay que moverla ¡Moverla! ¡No! ¡Hay que meterla! ¡Hay que meterla! ¡Hay que meterla! ¡Hay que meterla! ¡Eso es mi gracia! Muchas gracias, de verdad, de corazón ¡Ole! ¡Ole! ¡Los solteros de Hidarlín! Son todos muy exigentes Pero ven un muestrario de Mariclet y ya están calientes Si se hacen ver muy guapa Se creen que son modelos Y le tiran una pilla y seguramente no caigan al suelo Yo quedé un día con una pilla y me preguntó ¡Tú canta o cotiza! ¡Tú tienes coche! ¡Tú tienes visa! ¡Tú tienes casa! ¡Tú tienes vivisa! ¡Tú tienes cuenta! Hayan Suiza Tú tienes un Ferrari O por lo menos un Audi A8 Y yo que no soy tan exigente Le pregunté ¿Y tú tienes Xochu? El mister siempre nos dice que hay que sacarla ¡Sacarla! ¡Usted ve con él! ¡Sacarla! El mister siempre nos dice que hay que moverla ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hay que meterla! ¡Hay que meterla! ¡Hay que meterla! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, de verdad Cuando el aplauso sale de dentro del corazón Esto es lo menos que hay Gracias, qué corte, qué gente Bueno, voy a cantar un temita de la Patrulla Canina Para todos ustedes Bueno Como estamos Como estamos haciendo antología Una de las cosas que suelen hacer con la antología Que no podemos hacer normalmente Es que escuchéis a algunos de los que cantan bien de la Chirigota Para que sepáis Cómo estropeamos la Chirigota A los que cantamos una mierda como yo ¿Vale? Entonces Van a cantar algunos solos con guitarra Algún pasadoble antiguo de los nuestros Y pido un poquito de silencio porque es uno solo ¿Vale? Se corta Entonces Es mejor para que lo escuche todo el mundo ¿Vale? Vamos a empezar con Dani ¿Dani? ¿Dónde está? Que es la... Ahí está Dani, por favor La Cenicienta Jóvenes que le vamos a dejar un país Muy chungo Por vosotros ¿Vale? Y si encuentra trabajo Que hacerlo tú No me lo de a mí ¿Vale? Muy bien Como yo Tú estás como yo Como yo Universitario Y a lo ver Lo dice un bebé Que también pasó tu calabario Hablemos tú y yo Somos igual los dos Pues los dos nos estamos formando Y cada dos por tres Yo creo que cada mes Un gallo nos está examinando Mucho tiempo solito encerrado Asorbiéndolo todo por un tubo Y aprovechando el cable que te echó mamá Y sin saber que nos guarda el futuro El país donde saldremos Yo me temo que es un niño del montón Solo saca nota el niño idiota En deporte y religión No le gusta la investigación Pero es un experto pa' sus muertos En la prensa del corazón Este país Que necesita tanto a gente como tú Que renueve el derecho Yo la ciencia y la salud Solo un cementerio Para la juventud Este país Que se permite el lujo De verte marchar Y no darte siquiera una oportunidad Así nos va Así nos va Así nos va Así nos va Gracias ¡Fuerto aplauso! Es lo que pasa cuando cantan Los que saben Y no estamos los mierdas En el micrófono Bueno vamos a seguir con otro Con otro de nuestros componentes Creo que Paco Junta Paco Junta La piña La piña Un aplauso para Un aplauso para Para la hija de Pajares Maricielo Maricielo con Barba Gay Bueno va a cantar Un paso doble Que hace Gracias Aunque hace ya 12 años Que lo cantamos Todavía está Vigente Porque un paso De Estados Unidos Y la que está liando No está Estar Donald Trump Y literalmente Dando por culo También Él estaba liando En sus tiempos George Bush Hace 12 años No cambian esta gente Pero Yo voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Me voy a permitir Que me quite la piña ¿Vale? Para que disfrutéis De mi cuerpo Además de lo que Canto ¿Vale? Para ustedes Él es boy Es boy Yo no me la había quitado Porque estoy mejor así ¿Vale? Mira la campana Glom 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 Mira ¿Ven? ¡Woo! Mira Es triple Para ustedes Sobretodo para el hombre Que no tiene rostro Sí, tú pichas Y no de que mira Ahora que te diga Mi mujer es igual De expresiva Que tu hijo Se ha perdido Se ha perdido una tortuga Toma Para ti Paco Se te ha perdido La tortuga Paco Que viene una piña De lado del mar Que gracioso ¿Eh? Porque no se ha puesto La piña Bueno Voy a cantar Y esas cosas Yo canto Te doy una piña Yo soy Patricio El pueblo de Norteamérica No sabe lo que es la violencia Es un pueblo democrático Y un ejemplo de convivencia Y un ejemplo de convivencia Para un y tanta cultura Tantas razas y linaje No tuvieron más remedio Que cargarse a tres arbaes En sus cárceles En sus cárceles hay ética Y métodos didácticos Y a los presos en Guantanamo Le suelen dar Guantanamá Aplicaron la electricidad A la industria También al hogar Y hoy aulas suelen aplicar A la silla más criminal Y cualquiera Allí puede Llegar a ser presidente Y si vemos Al que tiene Pienso que efectivamente Fueron los primeros En pisar la luna Ahora pisan a ira Y pisan a Cuba Tienen tantas muertes A su esparada Que el día de los difuntos Hasta se disfrazan La libertad La tienen tan muda Y sujeta Que le han hecho una tatua Pa' que siempre esté quieta Gracias Sí, me lo merezco Bueno Ahora voy a sacar a otro Que es el que mejor canta De todos nosotros Y también es uno de los más Pero quiero que la caiga Pero quiero que la caiga conmigo ¿Vale? Vamos a hacerlo Vámonos La letra es pa ¿Vale? Pa, 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 pa Para, para Me gusta el rollito de Batman Que mueve la cabecita ahí ¿Eh? Vamos a mover todo La cabeza ahí Pa, pa, pa Y ya entro yo en el cumple ¿Vale? La definitiva esta Cuando quiera Pa, 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 pa Muy bien, muchas gracias Lo han hecho tres nada más Pero está bueno Hace ya tiempo Que no me comía nada Pero llegó el día En que vino una chabala Tú me gustas mucho Pero mi problema Es que yo soy coja Y tengo esta pierna de madera Como estaba la cosa No me podía negar Dije, esta es la mía Vete pa'l piso ya Aunque ya tuviera Pierna de madera Le quité la ropa Y me fui pa' ella Ya casi desnuda Y yo medio flipao Y en vez de echar un caceteco Y la pierna le dio un lijao Este sindicalista Viene reivindicando Apoya a este sindicato Apóyalo ya, chiquillo Apoya, apoya Me huele loco al caceteco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estrimillo picantón Pero no está puntero Venga todo el mundo Palita arriba Palita arriba Palita arriba Palita arriba Me despedí de mi gente Me despedí de mi gente Cogí un par de cosas Que tenía en casa Un vaso pamplina Y unos carsoncillos Poder Barça Yo llevaba a la isla Un par de meses ya Hicimos una prueba Que era todo complicado De una isla a otra Tenía que llegar Solo con un bote Yo me iba a jugar Y cogí el objeto Que me traje de casa Cogí la pierna A la cója Me hice un remo Y me hicieron la barça ¡Venga! Este sindicalista ¡San Palma, juez! Apoya a este sindicato Apoya a los chiquillos Apoya, apoya Me huele los carzoncillos Muchas gracias De verdad de corazón ¡Qué fuerte aplauso! Y usted a mí no ¡Hasta siempre! Bueno Vamos a cantar Dos cumples De una chiricota Que ya hace tiempo Que pasó Que también ganamos Pembro premio Que vamos de fruta Llamamos rica y madura Para todos ustedes Y vamos a hacer Como que terminamos Y nos vamos Y ustedes decían Otra, otra Y entonces nosotros hacemos Bueno, vale Somos artistas Y el que tiene pelo Pasa así Yo no Yo una mierda para mí ¿Vale? Han pedado como una sierra No Así es Vamos a cantar ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! Ahora Isabel Pantoja Anda con mucha cautela Tela Muy bien Tela Ay, 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 ay Presa Que va a tener Muy difícil Estar con una pareja Rea Rea Y que al mundo de la copla No va a poder dedicarse Cárcel Pues claro Cárcel Y si se va a quedar sola Sin un novio Y sin amor Por lo que veo A ver cómo se la mira Cuando quiera canchoteo Veo Veo ¡Anda! ¡Anda! ¡Vena! ¡Vena! ¡La piñita! ¡Qué manera de hacer ilipollas! ¡Qué manera de hacer ilipollas! ¡Vamos! ¡Preparámoslo para arriba! ¡Esta es Palma Rima que nos da! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar tu pez y su raíz de mi señor! ¡Qué sin señor! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar tu pez y su raíz de mi señor! ¡A la Shari le metieron! ¡Vamos! ¡Vamos! a Shari le metieron adentro de gran hermano y afuera mano de hands y ahora ya va enseñando su teta por las revistas como el window no sé cuántos concursantes conocieron su ovario no sé quién querría tirarse a esa tía tan tremenda el novio la ha perdonado no le importa es una alta de bueno está ganando dinero y quiere un todoterreno ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, pichita! ¡Qué manera la ser y limonja! ¡Vamos! ¡Qué manera la ser y limonja! ¡Muchas gracias a siempre! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Feliz Canadá! ¡Feliz año! ¡Muchas gracias! No, no lo esperábamos la verdad De verdad que me había emocionado Bueno, nos ha venido otra El viento ya Está emocionado Vamos, mira Ya que habéis pedido otra porque habéis pedido vosotros no porque os hayamos obligado Nos va a cantar un paso doble que solemos dejar siempre para el final y demás por el tema que es que es un paso doble de ricas y maduras dedicados a todas esas personas que muchas nos han tocado de cerca que han sufrido una enfermedad que no vamos a decir aquí el nombre porque es muy fea ya sabéis cuál es para todas las personas que lucharon y que están luchando para darle mucha fuerza y que aproveche la vida que cada segundo vale oro vale oro disfrutar comer ¿eh? Lo importante no es el amor lo importante es comer y fomentar mucho la cultura La vida es un frigorífico abierto encendido lleno de comida esa es la vida El sexo está sobrevalorado ¡Qué bonito! ¡Fuerto aplauso! El sexo es una mierda al lado de un jamón ibérico ¿sabes? No hay nada Os lo digo yo que no sé lo que es el sexo Y yo no sé lo que es el sexo Y yo no sé lo que es el jamón ibérico la verdad Nada Yo ahí ¿Sí? Tengo una foto O ponle manteca ¿Potis? 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 Lo vi venir lagarto lagarto cuando el doctor me recibió aquel día se me cayó el cielo en lo alto porque me dijo que es lo que tenía Iré para adelante con mi orgullo de mujer y en mi cabeza un pañuelo llevo yo No me queda tan mal con él me veo genial y ni una lágrima lo va a mojar Cuando la muerte a mí me venga a visitar le voy a poner un café la sentaré en el sofá que me coja riéndome de ella cuando me vaya a llevar porque he aprendido a vivir vivir, vivir, vivir ahora sí sé disfrutar cada segundo que vivo lo valoro mucho más porque he aprendido a vivir vivir, vivir, vivir me quedo en la eternidad porque se me hacen eternos todos los besos que me dan porque he aprendido a vivir no gasté mucho dinero cuando me vaya a enterrar solo te pido mi amor no vayas a organizar mi empresa mano por favor y no me quite las ganas de luchar y de reír porque yo soy gaditana y gaditana voy a morir solo te pido mi amor vamos a partir la cama de tanto hacer el amor y apuremos lo que queda del resto de nuestros días que aunque con ella me lleven a muerte yo sigo enamorada hasta la vía señores, muchas gracias y nos vemos feliz carnava adiós familia muchas gracias buenas noches que disfrutéis que sí que vamos a cantar otra muchas gracias de verdad vamos a cantar el final del popurrí de la primera chichota que sacamos que es a Sean Cady vale para todos ustedes y y muchas gracias muy agradecidos por el trato con la vida y esperamos esperamos por ver de verdad y un gran abrazo vale muchas gracias llamadnos por favor que hay que ir al Mercadona el lunes el lunes atento a cómo nos ha hecho ¿vale? un nuevo comando la misma batalla me cambié de bando y he tomado el falla del fin de arte adentro de tu fortaleza pues no me has presado tus perros de prensa y me he camuflado entre tu pueblo y te hemos vendido una emboscada vamos a recordarte tus derechos de momento quedas arrestada tienes derechos a permanecer callada me acuso de robar a la luna suplada mientras de noche se bañaba entre tus aguas el chivatazo me lo dio don Paco Balba entérate que no queremos hacerte daño las manos arriba lo mejor es que te rindan pueden caerte por lo menos tres mil años con la condena desde la ciudad más linda tengo licencia para nada que derrita mi munición para mirar como a mi diáno que le he pedido no entregarme a tu sonrisa quería un crimen no sentirme era titano quería dejarnos de su vida en cada evisa quería dejarnos no vivir cada verano quería un crimen no entregarme a tu sonrisa quería un crimen no sentirme niño capitán y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención despedimos despedimos este club de la buena gente especial dada las circunstancias pero no les quepa la menor duda que en cuanto nuestro compañero José Antonio se reincorpore pues volveremos a tener los temas que habitualmente tenemos en este club de la buena gente hoy han podido ver esta actuación de carnaval muchas gracias por su atención lo dicho mañana volveremos con toda la programación de Canal Sierra de Cadicción de Luz Sierra sean felices hasta mañana de la buena gente